Cuando tú no estás, un piñero, a crecer el pie, y a la humanidad, y a la gente, el piñero, con tu mano a la ropa, a un chiste, el pello, con suerte, y con suerte, y a la gente, el piñero, con suerte, y con suerte, y a la gente, el piñero, con tu mano a la ropa, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!